Gente linda de Radio Disney, esta belleza es Daniela Bruján. Yo soy Martín Rica. Y este es nuestro tag de los 2000s. ¿El Tamagotchi puede ser? Es más noventero, pero... Sí, el CD. Estamos en el concierto y nos llegan para firmar y eso es como, ay, nuestra época. Hasta cassette llevan. Sí, es cierto. Hasta cassette, que es de los 90. Es que sigo escuchando la misma música hasta ahorita, entonces me hacen como un poco de problema. Pero, no sé, de los 2000, Sentirme Vivo, de Manuel, por ejemplo. Claro, alguna de Britney Spears. Falda arriba de mis pantalones. Claro. 100%. Yo, igual, siempre fui muy mal vestido. Siempre anduve de pants y de pantalones cortos, ¿sí? De fútbol, siempre me he visto así como con ropa de fútbol. Mil por hora. Bueno, yo voy a decir una en la que participé, que fue Amigos por Siempre, que es de los 2000. Claro. De la parte de los 2000. Porque, en realidad, mi novela favorita es el diario de Daniela, pero es 99, entonces no cuenta. Ay, Lizzie McWire. Ay, ahí sí lo mataste. Qué nostalgia. Me acuerdo, me había pegado una rolita de Ragazzi en algún momento, pero son de los 90, ¿no, Ragazzi? No, 2000. O es 2000. Y TVC. Esa, esa, esa la traía re pegada. Es 2000. Y, bueno, vamos a poner, para no hacerla más larga, la próxima estudio, un poco. Doña Cristina. Doña Cristina Aguilera. La del programa, ¿no? Ay, sí. De Miami. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! ¡Gracias!